¡Atención! Maestro Aram, Su Majestad la Sultana Atiz está aquí para elegir un regalo. Sultanas, entren por favor. El Maestro Aram es uno de los mejores artesanos de nácar y espejos decorados de todo el imperio. ¿Qué opina de este espejo? Dime, ¿es de buen gusto? Es hermoso, ¿verdad? El Sultán verá mi rostro cuando mire este espejo. Y no me olvidará. Es muy hermoso. Será un regalo muy especial. Dile a la Sultana que tenga cuidado. Disculpe, señorita Hurrem, tenga cuidado. No te preocupes, huele horrible de todos modos. Zumbulag, dile que la botella contiene un veneno peligroso. No debería sostenerlo. Si lo rosa contra su piel, causaría una herida. Dice que hay veneno en la botella pequeña y si toca su piel causará una herida muy mala. Eso es lo que dice. ¿Qué tiene que ver el veneno con los espejos? Pintamos la parte trasera de los espejos con veneno, con mercurio, para mantenerlo. Porque los espejos malos nos hacen ver feos. Dice que si no pintan los espejos con este veneno pueden arruinarse. El mundo está repleto de cosas extrañas. No podemos entenderlo. ¿Qué crees, Hurrem? ¿Es lindo? Muy lindo. Lo es. Hace días que no para de llorar. Tengo miedo de que se enferme. Oh, deja de llorar. Vas a quedarte aquí. No vas a salir hasta que yo te lo diga. No seas cerca. Zumbul quiere lo mejor para ti. Tú me obligaste. Yo no hice nada mal. Hice lo que me ordenaron. ¿Por qué me pasó esto? Tengo miedo de que se enferme. 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 Gracias por ver el video. ¿Querías verme? Dime qué sucede. ¿Dónde dormirá Nurhan esta noche? En la habitación de Isée. Bien. Quiero verla. Para devolverle su piel. No puedes. No vayas. Déjala tranquila. Bien. Entiendo. ¿Qué tal si tú se la llevas a ella? Hace frío. Deja que la vista. Para que no tenga frío. Y dile que la he perdonado. No sé si ella te perdonará. No sé si nadie te perdonará. ¡Gracias! ¿Y ese espejo? Lo coloqué allí para que me viera siempre que lo observase. Es nuestro secreto. De este modo. Siempre voy a estar con usted. La señorita Jurrea me envió esta piel para ti. Te perdona. Seguramente la necesitas. Jurrema le interpretó lo que sucedió. Y ahora te devolvió la piel. Realmente la mereces. ¡Gracias! 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 ¡Ay, sé! ¡Ay, sé! ¿Qué sucedió? Mira mi rostro ¡Ay, sé! Mira mi rostro ¡Orala! ¿Qué fue lo que sucedió? Mi rostro está desfigurado ¡Ay, sé! ¿Qué pasó? ¿Sabe cómo me siento cuando estoy con usted? Siento que muero Y luego nazco otra vez Su amor me mata Y me revive otra vez Lo que dice se llama adoración ¿Usted me adora? Claro que sí Dígame cuánto me quiere Dígamelo ¿Así? ¿Así? ¿O así? Ven aquí y te lo diré ¡Ayuda! ¡Nurhan se está muriendo! ¡Llémenos un bulapia a la señorita Piriano! ¡Rápido! ¡Ayúdame! ¡Apresúrensela! ¡Vamos a perder! ¡Tráigan a la doctora! ¡Mi rostro me quema! ¡Ayuda! ¡Espera! ¡Espera, Nurhan! ¡Por favor! ¡Me duele! ¡Nurhan! 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 ¿Qué sucedió? ¡Ah! No se preocupe por eso No importa Pobrecita Podría morir La muerte sería mejor para ella ¿Quién la miraría así? No Ella dormía contigo Dime qué le sucedió Qué bueno que esté aquí Hagan espacio ¿Es algo contagioso, doctora? La muerte刚ara La muerte Mit Achaza Dime chec Dime妳 Hagan Dime Dime ¡Gracias! ¿Qué fue lo que pasó? No sé, no pregunté. Ve a averiguar qué sucedió y regresa rápido. Ve. ¿Qué pasa, muchachas? ¿Qué sucedió? Pobre Nurhan. Tiene parte del rostro quemado. Vamos, dime todo lo que sepas sobre esto. Le devolvieron la piel. Se durmió con ella. Se sentía tan feliz. Muéstramela. Dime dónde está. Aquí está. Doctora, venga. Examine esto. Dime qué más sabes. Nada. Nos dormimos después. Luego desperté con sus gritos de dolor. La piel está cubierta de algo malo. Probablemente veneno. ¿Quién le dio la piel? La señorita Firial. Hagan que desaparezca. Vaya. ¿Cómo pasó eso? Es extraño. ¿No está muerta? No. Creyeron que había muerto. Y no saben si sobrevivirá la noche. La doctora sigue con ella. ¿Cómo se ve su rostro ahora? Se ve realmente mal. ¿Dónde estabas, Firial? Hay una conmoción en el palacio. ¿Dónde estuviste? Tuve dolor de estómago. Tomé una medicina y fui a la cama. Y me dormí muy profundo. Hasta que las muchachas me despertaron. Estás mintiendo. Dime... ¿Por qué mentiría, señora? No te hagas la tonta, Firial. La piel que le diste a Nurhan estaba envenenada. ¿Por qué envenenaste a esa pobre chica? Su rostro está desfigurado. Juro que no tengo nada que ver. La señorita Hurren me dio la piel. Solo se la entregué. Bien, no te preocupes, Firial. Yo me encargaré de todo esto. La madre sultana la está buscando. Enseguida estaré allí. No le digas a nadie lo que acabas de decir. ¿Comprendes? Y nunca más menciones a Hurren. La madre sultana la está buscando. La madre sultana la está buscando. No le digas a nadie lo que acabas de decir. La madre sultana la está buscando. Eres responsable por lo que sucede en el arendalle. Debes averiguar quién está detrás de esto y castigarlo de inmediato. No podemos continuar teniendo problemas todo el tiempo. El que comete un error debe ser castigado en consecuencia y expulsado del palacio. ¿Significa que expulsaremos a la señorita Hurrem, señora? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene que ver Hurrem con este asunto? Hurrem es quien envenenó la piel. Eran mejores amigas. Pero cuando se enteró de que había estado en la cámara privada, se convirtió en su peor enemiga. Hurrem es resentida, nunca olvida nada y es capaz de cualquier cosa. Ya me está cansando. No aprecia nada de lo que hacemos. Debemos castigarla esta vez. Madre. ¿Eres tú? Te extrañé tanto, madre. ¿Cómo viniste? No puedo creer que estés aquí. Mira, Mehmet, tu nieto. Y el hombre a su lado es el sultán Suleiman. No eres la hija que yo crié, Alexandra. ¿Por qué lo dices? ¿Qué hice mal? Soy tu amada hija. ¿Lo has olvidado? Parece que olvidaste que debes vengarnos. Eso hago, madre. Mira, el sultán está a mi lado. Y también tuve a su hijo. Y se convertirá en sultán cuando crezca. Gobernará el mundo entero. No me toques. Te has ensuciado con lo que hiciste. No crié una hija maliciosa. Todo lo que hago, lo hago por ti. Créeme, madre. No soy mala. La crueldad crece rápido, Alexandra. Cuando la injusticia crece, no puedes enfrentarla. Fuiste injusta con tu amiga. Tu corazón está cegado por los celos. Ruega a Dios para que te perdone y te absuelva del pecado. No, madre. No te vayas. Quédate aquí. No te vayas. Jorren. Jorren. Después, amor mío. Tienes una pesadilla. ¿Qué estás soñando? Mi madre me dejó sola. No quiso quedarse. Tu madre se fue, pero yo estoy aquí. Por favor, ya déjate llorar. Solo fue un sueño y ya acabó. Mehmet, querido, ¿tú también lloras? Tu madre siguió aquí. ¿Quién es el bebé aquí? No hace falta que llores, cariño. Yo me quedaré aquí contigo. No sé si te debo consolar a ti o a él. No sé si te despe Stackuza. No es así. Usted lo que sea. No es así. No. No, no. 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 No.